Desde Santurce a Vivao, vengo por toda la orilla, con la falda remandada, luciendo pancorrilla. Vengo deprisa y corriendo, porque me aprieta el torcer, voy gritando por las calles. ¡Sardinas de Vivao! Y sardinitas de rica son, son de Santurce, las traigo yo. Y sardinitas de rica son, son de Santurce, las traigo yo. ¡Sardinas de Vivao! ¡Gracias! ¡Gracias!